La necesidad que la gente tiene de sacar un documento, y vos lo ves en una localidad como la nuestra, hacemos dos operativos, primero por la extensión territorial que tenemos, con el tiempo, la lluvia y cómo estaba, la verdad que hubo una cantidad de gente importante. Cuando la gente se moviliza con el mal clima que hay, te viene con los chicos, y hay una necesidad, y es un servicio, porque si no tendría que irse hasta la plata, hasta Mar del Plata, y los distintos trámites, después el de migraciones, y después el de registro civil, y eso hacía en algún tiempo, imaginate si hoy es difícil, imaginate una persona hace, no sé, 40 años que venía a partir de la costa, nunca más sacaban un documento. Nosotros lo tenemos bastante aceitadito, primero tenemos un área de nuestra dirección que se dedica específicamente a eso, a coordinar esos operativos, y la verdad que Filomena y Ronald, la verdad que tienen una capacidad de gestión con los consulados que realmente es sorprendente, porque aparte del día a día, también las consultas día a día, no solamente los operativos. Nosotros tenemos en mayo, más o menos, un cronograma que ya nos dan los consulados de las fechas probables. Nosotros tomamos las fechas probables, y a partir de las fechas probables del consulado, confirmamos, y de ahí empezamos a desarrollar todo el operativo. comunicamos a migraciones, y migraciones nos confirma si vienen o si pueden venir, o si viene un operativo completo, si viene medio operativo, y de ahí vemos la cantidad de documentación que se pueden hacer. Y bueno, y tenemos también alguna flexibilización cuando uno no puede poder cambiar al otro, y eso, pero bueno, se hace ya con mucho oficio. Yo lo dije el otro día, y lo vuelvo a repetir, porque me parece que la continuidad en las políticas hace bien a la gestión y hace bien a la gente. 15 años, 16 años haciendo esto, tiene una maquinaria aceitada. Corregir cualquier problemática que tengas en la documentación, la doble nacionalidad, las partidas de nacimiento de origen, siempre los trámites son muchos, son los trámites que nosotros normalmente hacemos, y son engorrosos, el registro civil, o que nos pasa a nosotros, se pueden hacer en estos operativos a distancia, y hoy la ayuda de la comunicación hoy es fundamental, ¿no? Hoy un trámite directamente de Mar del Tuyú ya está llegando a Paraguay, o a Bolivia, y automáticamente se empieza a generar la tramitación del DNI, o la tramitación de una documentación de origen, ¿no? Somos Radio Noticias.